Llena mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Llena mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare No vine a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare No vine a solas puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Tú conoces todos mis secretos Lo que es solo que te lo entrego El amor es tu hombre Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Que efecta fue esa cruz La que me diera el acceso Para poder adorarte En mi lugar secreto La cruz la que me diera el acceso Para poder adorarte No, no hay don de acción, espero adorarte No hay lugar que se compare Don de acción, espero adorarte Don de acción, espero adorarte Espíritu amado Pedimos con nuestra oración ante ti Eramos el fuerte Sé que mi amor no hay nada No hay nada en este momento No es igual a tu mirada Perfecta fuerza cruz La fe me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar, en mi lugar secreto Tú eres mi lugar de deleite eterno Justo aquí es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Sin temor, sin limitaciones, sin pecado Puedo ser yo mismo Tú no me juzgas, no me rechazas Oh 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 Donde soy libre, donde soy renovado, donde soy pleno, por la presencia del Espíritu No me falta nada, estoy completo, Él lo llena todo en mí, no puedo dar todo a Él Tú conoces, tú conoces todo Nada es igual a ti, nada es igual a ti Nada es igual a ti Poderoso, poderoso, magnífico, magnífico Nada es igual a ti, nada es igual a ti Nada es igual a ti Poderoso, adiós Aleluya, aleluya Los enemigos tienen que correr, los enemigos tienen que correr, delante de ti quiero yo Aleluya Oh, 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 yeah, yeah, yeah Magnífico Dios, oh Padre Noso, magnífico Dios Nos reunimos a adorarte, nos reunimos a adorarte Te amamos al perfume a sentir, te amamos nuestra adoración a ti Oh, derramo del perfume, sin que me importe nada No hay nada en este mundo, que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia Me cautivaste, no quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la Tsunamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Oh, 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 oh Sí, lo he preparado para ti Oh, 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 oh Yo soy la Tsunamita que me doy 1970 Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia Me cautivaste, no quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Todo lo que ves me he preparado para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Todo lo que ves me he preparado para ti Mi amado, mi amado No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Yo soy la y otra y otra vez Y todo lo que ves lo he preparado para ti Señor, no importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Tu gloria Y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez Eternamente El amado de mi alma El amado de mi alma Está en este lugar No importa cuánto cueste No importa cuánto cueste El amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo No importa lo que cueste Que se iguale a ti Que se iguale a ti Somos aposentos Somos aposentos Cuando la presencia de Dios La presencia de Dios Entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó Tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer tsunamita Cuando trajo la presencia en su casa Vio un hijo Vio un hijo Así tu familia Verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces Estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo Para resucitarte En este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano anciano En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré Me levantaré, me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Vuelvo a tu aposento A nuestro lugar de encuentro, nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo En tu aposento, nuestra morada En tu aposento, nuestra morada Aquí yo quiero estar 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 Mi amado, mi amado Mi amado Yo soy la sunamita que te vi Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Mi amado, mi amado Mi amado Mi todo lo que ves Lo he preparado para ti Llevanta tu mano al cielo Levanta tus manos, el cielo Levanta tu mano al cielo Levanta tus manos al cielo, su gloria Su gloria está haciendo algo Su gloria está haciendo algo Su gloria se está moviendo Solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho amarte Solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho amarte Solo quiero estar contigo En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo Yo danzo En Santiago 1, verso 2 Danzo 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 En el proceso Y grito 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 No moriré Y vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Grito, 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 grito Gritao No moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta En el desierto La, 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 la La, 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 la La-La-La-La-La-La... ¡Argentina! Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo en el pesebre, santo en la cruz 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 Todo lo volverá Toda rodilla se volará Ante el cordero y león Todos lo verán Como un reino en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Como un reino en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Todos lo verán Como un reino en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Como un reino en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en la soñada Santo en la piedra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre Derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo en la piedra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre Derramada en la cruz Todos lo verán Como un reino en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Como un reino en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Como un reino en las nubes Coronado en poder y autoridad Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Como un reino en las nubes Él regresará Son lo verán held Juan Con coronado en poder y autoridad Con coronado en poder y autoridad Se Victor Patriot Reinará Reinará Nos unimos al cántico nuevo Al cántico nuevo Que se canta en el cielo Y le dice santo al Cordero Nos unimos al cántico nuevo Al cántico del cielo Que le canta al Cordero Y le dice santo Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Que dice santo, santo Que es Jesús de Nazaret Es el cántico nuevo Que se canta en el cielo Santo, 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 santo Once Santo, 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 santo H请 Es Jesús de Nazaret Le sobran las coronas Sencillo y humilde Su nombre es poderoso Es Jesús de Nazaret Le sobran las coronas Sencillo y humilde Su nombre es poderoso Es Jesús de Nazaret Todos lo verán Como rey en las nubes Volverá Coronado en poder y autoridad El tordero y león Reinará Todos lo verán Como rey en las nubes Volverá Coronado en poder y autoridad El tordero y león Reinará Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo en el sepulcro Santo en la tierra Stanfordlin Hipóstoles en el pesebre Esp distance mayoria Santo en el главное ¡Santo! 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 ¡Alguien tiene que salvarte! ¡Santo! 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 Él es Santo Él es Santo Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Él es Santo 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 Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no le mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo en el pesebre, santo aquí en la cruz Y todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y santo es el que vive, santo es el que reina Y santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Santo, 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 es Jesús de Nazareno Santo, 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 es Jesús de Nazareno Él se aderece todo, él es en todo Le sobran las coronas, sencillo y humilde ser No hay nadie como Él, no hay nadie Es el sol de Nazaret, santo Es el sol de Nazaret, santo Es el sol de Nazaret Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Y santo en las alturas, santo aquí en la tierra Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Y santo en las alturas, santo aquí en la tierra Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Y no hay lugar que se compare No, 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 no hay lugar que se compare Dios mío Yo ya solas puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Y yo ya solas puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Yo ya solas puedo adorarte Derrama el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Derrama el perfume Yo derrama mi perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Perfecta fue esa cruz Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Oh, 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 oh En la cruz Me diste vida eterna por amor Pagaste con tu vida mi valor Maravillosa sangre del Salvador Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adotaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Clamamos Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Que te llama mi corazón Abba, Padre Para recibir tu eternidad aquí dentro de mí Oh dentro de mí Clamamos Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre te llama mi corazón Vamos todos Clamamos Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre te llama mi corazón Cuán grande amor demostraste con tu valor me compraste no hay dimensión para tu corazón No hay dimensión para tu corazón Que se entregó Te llamamos Te llamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Tan grande amor Te llamamos Te llamamos Te llamamos No solo por mi No hay dimensión para tu corazón que se entregó Te llamamos Te llamamos Para recibir tu eternidad aquí dentro de mí Y por cuanto todos nosotros somos hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción Y vamos a clamar Abba Padre 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 Mi corazón Aleluya Gracias Señor Fluido de Dios Llename a la decisión Hazlo ahora, cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Llena mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se cumple adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte ¿Dónde a las olas puedo adorarte? No hay lugar que se compare ¿Dónde a las olas puedo adorarte? Tú conoces todos mis secretos, lo que soy y te lo entrego El amor es tu hombre sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Efecta fuerza cruz, la que me diera acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare ¿Dónde a las olas puedo adorarte? No hay lugar que se compare ¿Dónde a las olas puedo adorarte? No hay lugar que se acompañe Cuando hay otro lugar El Espíritu amado No, 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 no. Tengo el acceso para poder hallarte en mi local, en mi local secreto. Tú eres mi lugar de deleite eterno. Justo aquí es donde tú y yo no tenemos fin. Puedo exponerme tal cual soy Sin temor, sin limitaciones, sin pecado Puedo ser yo mismo Tú no me juzgas, no me rechazas Oh, oh, oh Oh, oh Muchos van buscando su destino Y aunque yo estuve perdido Encontré mi lugar secreto Donde soy libre, donde soy renovado Donde soy pleno por la presencia del Espíritu Oh, oh, oh No me falta nada Estoy completo Él lo llena todo en mí No puedo dar todo a Él Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tú conoces, tú conoces todo Oh, oh, oh Nada es igual a Ti Nada es igual a Ti Nada es igual a Ti Poderación, poderación, poderación magnífica, magnífica Oh, oh Nada es igual a Ti Nada es igual a Ti Aleluya, 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 aleluya Oh, oh Los enemigos tienen que correr, los enemigos tienen que correr, delante de Ti Aleluya Aleluya Oh Oh Yeah Manífico Dios Oh Padre Rosal Manífico Dios Nos reunimos Adorando Nos reunimos Adorando Derramamos Nuestra adoración A ti Derramamos Nuestra adoración Derramo Del perfume Sin que Me importe nada No hay nada En este mundo Que es igual De tu mirada La perfecta fuerza Cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay nada No hay nada Pero no hay nada Eso no hay nada ¿Qué es lo que me dio el futuro? Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo he preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunami que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo quiero que te quedes Yo he preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunami que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Yo soy la tsunami que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Señor No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que fuese Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te dice Vive aquí, vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa lo que fuese No importa todo lo que fuese Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que fuese Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa todo lo que fuese No importa todo lo que fuese Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa todo lo que fuese No importa todo lo que fuese No importa todo lo que fuese No importa lo que fuese No importa lo que fuese Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu gloria Tu gloria Tu gloria Y otra y otra y otra vez Y otra, y otra, y otra vez Y otra, y otra, y otra vez Eternamente Eternamente El amado de mi alma El amado de mi alma Está en este lugar No importa cuánto cueste El amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo Que se iguale a ti Es algo de lo que no puedo resistir Cuando estoy ante ti Tengo que ser un aposento santo El lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial en la tierra No importa lo que otros digan No importa mi reputación Pues tú Señor estás conmigo Somos aposentos Santos apartados para Él Donde el cielo puede morar en la tierra Somos su aposento santo Santo, santo Esta mujer llamada la Tsunamita Tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios Entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia a su casa Vio un hijo Vio un hijo Así tu familia Verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte En este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento En tu aposento No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Lo entrego Lo entrego Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo A nuestro lugar de encuentro Nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo 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 amado Aquí yo quiero estar Mi amado, aquí yo quiero estar Aquí yo necesitaré, aquí yo quiero estar Mi amado, aquí yo quiero estar Mi amado, aquí yo quiero estar Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te vi Y se vi aquí Mi amado, mi amado Mi amado Y todo lo que me ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te vi Y se vi aquí Y vive en mi casa Mi amado Mi amado Mi amado No importa todo lo que cueste Tu presencia Tu presencia Tu presencia Solo quiero estar Una y otra Una y otra No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Cuando digo que soy un perdedor Tu me responde Tu me respondes No importa En lo que ya fue Y si el mundo Y si el mundo decide ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En lo que vendrá Dilo En lo que ya fue En lo que ya fue No importa ¿Para qué? En lo que ya fue Hoy camino Comprado En lo que ya fue En lo que ya fue Puro Puro soy Nuevo soy Nuevo soy Completo estoy Vamos Vamos Declara esta verdad No soy No soy huérfano Tengo a tu Espíritu Llevo la muestra De tu amor Puro soy Nuevo soy Completo estoy Completo estoy Cántalo conmigo en esta noche Despodo de mí Despodo de mí El calzado De angustia Me adentro en el lugar De aguas Profundas Emidos indecibles Desbrotan Te llaman Te llaman Me amaste Al encuentro Perfecto Perfecto Pusiste en mis manos Tu gloria Es mi herencia Tu sangre fluye por mis venas Eres Padre, eres Padre Creo esta verdad y ahora dilo, yo soy un huérfano No soy un huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy ¡Vamos, dilo! No soy un huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Espíritu Santo, revelanos al Padre Juntos cantamos que somos sus hijos Yo soy tu Hijo Vamos, que se escuchen las voces Y tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre No soy un huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, puro soy, nuevo soy Nuevo soy, nuevo soy, completo estoy Completo estoy, completo estoy No soy un huérfano, tengo a tu Espíritu Tú, que toda muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Soy un huérfano, tengo a tu Espíritu Te estoy ¿Quién quiere el abrazo del Padre en esta noche? El Padre que derrota la orfandad El Padre que destruye el miedo El Padre que da abrigo y protección a los hijos Aun cuando todos se van El Padre siempre permanece Amén Aunque soledad Vino a atacarme Vino a robarme Tu paternidad Me ha sostenido Ya no tengo miedo Y hoy corremos hacia ti Porque en ti hallamos descanso Hallamos paz y seguridad Hoy corremos hacia ti Porque tú no nos fallarás Y aunque Padre y Madre me dejaré Tú no me dejarás Por siempre estaré seguro Hoy se rompe la esclavitud El miedo a la soledad Hoy caen caderas Hoy se rompe toda esclavitud al pecado Hoy se rompe toda esclavitud a la orfandad Toda esclavitud al miedo A vicios A recuerdos Es destruido por el poder de la palabra de Dios En el nombre de Jesús Así que vamos Cantemos juntos Que somos hijos de Dios Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Y yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Mi padre No soy huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Nuevo soy Completo estoy No soy huérfano No, no, no soy huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Nuevo soy Contento estoy Amén Amén Gracias. 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 ¡Vamos todos! Adiós. Gracias. 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 Con tu valor me compraste No hay dimensión para tu corazón Que se entregó Cuán grande amor Me mostraste con tu valor Me compraste No hay dimensión para tu corazón Que se entregó Te llamamos Te llama mi corazón Te llamamos Te llamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Te llamamos Te llamamos Cuán grande amor Te amaste Con tu valor Me compraste No hay dimensión Para tu corazón Que se entregó Solo por mí Cuán grande amor Demóstrase con tu valor Tú me compraste Hay dimensión Para tu corazón Que se entregó Te amo Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí Dentro de mí Y por cuanto todos nosotros somos hijos Dios envió a nuestros corazones El Espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos Es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción Y vamos a clamar Abba Padre 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 Mi corazón Abba Padre уть Amén 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 Fui perseguido y la corriente intentó llevarme Fui contra ella y sus mareas no pudieron ahogarme Permanecí anclado en ti, en ti Incomovible mi castillo fuiste, Jesús Cántalo conmigo Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu fuego, yo te amo Dios Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu fuego, yo te amo Dios Fui perseguido y la corriente intentó llevarme Fui contra ella y sus mareas no pudieron ahogarme Permanecí Permanecí Anclado en ti, en ti Incomovible, mi castillo fuiste, mi Jesús Almas vendrán, más no apagarán En mi tu fuego, yo te amo Dios Almas vendrán, más no apagarán En mi tu fuego, yo te amo Dios Dios, fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían Rey del universo, Rey del universo No importa que pase, te encuentro Dios, fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían Puedo ver tus ojos Rey del universo, no importa que pase, te encuentro Dios, fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían Rey del universo, no importa que pase, te encuentro Aguas vendrán, más no apagarán En mi tu fuego, yo te amo Aguas vendrán, más no apagarán En mi tu fuego, yo te amo Dios Yo te amo Dios Aguas vendrán, más no apagarán, más no apagarán Levanta tus manos, porque el fuego de Dios se va a encender Se va a encender, se va a encender Aguas vendrán, más no apagarán, más no apagarán Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Dios Díselo a Él Aguas vendrán, más no apagarán, más no apagarán Vení en tu fuego, yo te amo Dios. ¿Cuántas aguas han querido venir a ahogar lo que Dios dijo de ti? Aguas con nombre de depresión, aguas con nombre de desánimo, aguas con nombre de tristeza, de dolor. Señor, escúchame bien, cuando hay una palabra de Dios, las aguas nunca la podrán apagar. En 2 Timoteo 1.6, y en el nombre de Jesús, que esta palabra dé frutos en tu vida. Dice, Amén. 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 sé cómo tú logras imaginar ese lugar, pero nosotros lo imaginamos como un enorme jardín de luz, donde está nuestra esperanza viva en Cristo Jesús. Así que en esta noche yo quiero que cada uno de ustedes encienda una luz y hagamos de este lugar los jardines del Padre. Tu luz y verdad señalaron el camino al lugar donde vives, donde nada hace daño. Vamos enciendo la luz en esta noche. Tu corazón no se mide, no puede ocultarse Tiene millones de habitaciones, donde nos llamaste a descansar Magnífico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso En este monte santo enterré mi corazón Espíritu Santo, eres mi fiel consejero Dile tu persona tan sensible Tu hermosura inexplicable Tu corazón es mi escondite Nuestro lugar de encuentro Nuestro lugar de encuentro Tiene millones de habitaciones, donde nos llamaste a descansar Oh, magnífico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso En este monte santo enteré mi corazón Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera Yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera Yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera Yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera Yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Magnífico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso, poderoso, en este monte santo enteré mi corazón Yeah 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 Corremos a un encuentro en tu jardín Traigo mi debilidad, mi corazón, mi voluntad, morrido como a ti En este monte santo enteré mi corazón Magnífico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso, bueno, poderoso En este monte santo enteré mi corazón En este monte santo enteré mi corazón En este monte santo enteré mi corazón Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Frente a tu puerta estoy Busco tu corazón Ven a mis brazos hoy Cansado estás, lo sé Ya para de correr Tu hogar está en mí Estoy aquí Cercano a ti Cuánto te atreves a creer en este amor Ya no hay temor Ya no hay temor Tus fuerzas hoy Danzaremos en las olas en medio del mar Pon tu mirada en mí, el camino abierto está Yo lo hice para ti, solo por ti Tu pasado muerto está, todo empieza a sanar Hago todo nuevo en ti Mírame hacerlo, yo estoy aquí, cercano a ti Cuando te atreves a creer en este amor Ya no hay temor Tu fuerza soy Danzaremos en las olas en medio del mar Hice cada estrella por ti Para que te fijes en mí Todo esto es para ti Mi obra maestra eres tú Mi razón de cantar eres tú Esta es mi canción por ti Hice cada estrella por ti Para que te fijes en mí Todo esto es para ti Lo hice por ti Mi obra maestra eres tú Mi razón de cantar eres tú Esta es mi canción por ti Estoy aquí, estoy aquí, cercano a ti Cuando te atreves a creer en este amor Ya no hay temor Tu fuerza soy Tu fuerza Danzaremos en las olas en medio del mar Danzaremos en las olas en medio del mar Lo hice por ti Dios Padre te bendiga Y haga resplandecer su rostro sobre ti Que ponga en ti su mirada y te dé paz Dios Padre te bendiga Y haga resplandecer su rostro sobre ti Que ponga en ti su mirada y te dé paz Amén Dios Padre te bendiga Y haga resplandecer su rostro sobre ti Que ponga en ti su mirada y te dé paz Amén 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 Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te siga su presencia adelante y a tu diestra Que te envuelva y te llene Él es por ti, Él es por ti De mañana y de noche En tu entrada y en tu salida En tu llanto y alegría está contigo Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor Planes de bien y no de mal A fin de darles un futuro y una esperanza Cree, yo soy poderoso Cree, yo peleo tus batallas Vamos, cree, yo vencí la enfermedad Yo te guardo y te libero Yo te sano estoy contigo Yo te amo, no te suelto Recibe mi bendición por medio de Jesús Amén, 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 amén Amén, amén, amén Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te olvida su presencia Adelante y a tu tierra Que te emporeza y te llene Es por ti, eres por ti De mañana y de noche Encontrada en tu salida Que tu llanto y alegría Está contigo, está contigo Amén, Amén, Amén ¿Están listos? Para que el fuego por Dios Se encienda por completo Siento que libre soy danzando en tu presencia Mi alma grita que tu amor está tan cerca La luz que brilla aquí disipa las cielas Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan Dilo y nada callará nuestra voz Su sangre es suficiente razón Jesús me inspira, me da la vida Gritamos con pasión El fuego se encendió Se encendió Se encendió Se encendió Gritamos con pasión El fuego se encendió La luz que brilla aquí disipa las tinieblas Amén Son los hijos de Dios Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan Y nada callará nuestra voz Su sangre es suficiente razón Jesús me inspira, me da la vida Gritamos con pasión El fuego se encendió Vamos Vamos En la cuenta de tres saltamos Porque cuando el fuego se extiende Se vuelve la distanza en todo Gritamos con pasión Un, dos, tres Se encendió Se encendió Gritamos con pasión El fuego se encendió El fuego se encendió El fuego se encendió Gritamos con pasión 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 Gritamos con pasión El fuego se encendió El fuego se encendió Gritamos con pasión Cantamos, bailamos Celebramos lo que estamos Hoy soy canción, soy color El reflejo del Hijo de Dios No cambio mi esencia Soy la luz que brilla Tengo tu presencia Que me da libertad Soy feliz con tu amor No se trata de emoción Él es vida, Él es vida Estoy loco por Jesús No lo puedo controlar Por el canto, por Él Cantamos, bailamos Celebramos lo que estamos Hoy soy canción, soy color En el reflejo del Hijo de Dios Cantamos No encuentro otra forma de poder expresar Lo que llevo dentro Es fuego, es fuego Es fuego que quema Color en el reflejo del Hijo de Dios Cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Todo el mundo Vamos juntos A celebrar Que somos hijos de Dios Un, tres, dos, tres, tres Cantamos, bailamos Cantamos, bailamos El reflejo del Hijo de Dios Cantamos, bailamos, celebramos lo que somos Hoy soy canción, soy color El reflejo del Hijo de Dios Cantamos ¡Gracias! Voy Caminando al destino que se ha hablado, me ha guiado y he escuchado tu voz Muy confiado, me atreví, estoy seguro, me ha hecho fuerte y valiente Dios, de tu mano estoy seguro que no hay nada mejor Me has robado el corazón, me has robado el corazón Estoy enamorado, has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando, derramándome en adoración Has llamado mi atención, me has robado el corazón Soy lo que de tu boca has dicho y aunque muchos me critiquen soy un hijo de Dios Dios, no vivo de aprobaciones ni rumores, yo sé bien quién me define Dios, tú me amas tanto que me has dado nombre y protección Me has robado el corazón, me has robado el corazón Estoy enamorado, estoy enamorado, has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando, derramándome en adoración Me has llamado mi atención, me has robado el corazón Me has robado el corazón Me has llamado mi atención, me has robado el corazón Me has robado el corazón Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando, derramándome en adoración Me has llamado mi atención, me has robado el corazón Y sigo entregando, estoy enamorado, 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 Gigante del cielo Borras de miedo un temor Se van mis miedos Al escuchar tu voz Tú no llevas una lista de mis faltas Desolvidaste y hoy estoy en lo profundo del mar No hubo castigo, sino atención No hubo desiertos, sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos Lo llenas de todo Gigante del cielo Tomas mi mano Y yo solo camino Porque confiado estoy Tú no llevas una lista de mis faltas Las olvidaste y hoy están en lo profundo del mar No hubo castigo, sino atención No hubo desiertos, sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos Ya no hay más vacíos Lo llenas de todo No hubo castigo, sino atención No hubo desiertos, sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos Ya no hay más vacíos Lo llenas de todo No hubo desiertos, sino protección No hubo desiertos, sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos, lo llenas de todo No hubo castigo, sino atención No hubo desiertos, sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos, lo llenas de todo Lo llenas de todo Lo llenas de todo Cansado de lo natural He decidido ir por más He puesto la mirada en Él, Jesús me da pasión y fe He decidido ir por más Correré allá, santo lugar Abriste las puertas, puedo entrar A la experiencia de lo sobrenatural Estando aquí, te puedo sentir Tú remueves todo dentro de mí Soy tu hijo y ahora puedo ver Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Abrió el mar Tormentas con su voz cayó He puesto la mirada en Él, Jesús me da pasión y fe He decidido ir por más He decidido ir por más Correré allá, santo lugar Abriste las puertas Abriste las puertas, puedo entrar A la experiencia de lo sobrenatural Estando aquí, te puedo sentir Tú remueves todo dentro de mí Soy tu hijo y ahora puedo ver Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Abriste mis ojos Veo más allá Rompes las barreras Abriste mis ojos Veo más allá Rompes las barreras Y entro a Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Cuando digo que soy un perdedor Tú me respondes que soy más que vencedor Cuando pienso que no tengo valor Tú me recuerdas que moriste por amor Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Cuando caigo Cuando caigo Y siento desmayar Vienes con fuerzas Y quitas la debilidad Y si el mundo decide no creer Y con más fuerza Gritaremos Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Para creer Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Él abrió el cielo para mí Tengo fe Tengo fe Para creer Hoy camino confiado Hoy camino confiado Cristo ha ganado Hoy camino confiado Él abrió el cielo para mí Tengo fe Tengo fe Para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe Tengo fe Para creer Hoy camino confiado Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe 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 ¡Woo! Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas, no Vine por el placer De estar solo en tu presencia Pues no hay lugar Que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia En tu presencia Pues no hay lugar Que se compare Que se compare Donde a solas Donde a solas Puedo adorarte No hay lugar Que se compare Que se compare Donde a solas Donde a solas Puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar No hay lugar Que se compare Donde a solas Puedo adorarte No hay lugar Que se compare Donde a solas Puedo adorarte Puedo adorarte Todos mis secretos Los conoces tú Amado Derramo el perfume Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale A tu mirada Perfecta fue esa cruz Dios La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar No hay lugar Que se compare No lo hay Donde a solas Donde a solas puedo adorarte No lo hay No lo hay No hay lugar No hay lugar Que se compare Donde a solas puedo adorarte Yo me derramo Yo me derramo Yo me derramo Yo me derramo Mi perfume de adoración En este lugar Yo me derramo Yo me derramo Este es mi lugar Este es mi lugar De deleite eterno Justo aquí Es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Aun con mi pasado y mi dolor Aun con mis debilidades Este es mi lugar Este es mi lugar De deleite eterno Justo aquí Es donde todo comenzó Este es el origen Entre tú y yo Donde escribí mi primera canción Donde todo nació Donde te conocí Donde te derramaste en mí Y ahora me derramo Ahora en amor me derramo Vuelvo, vuelvo al lugar secreto Vuelvo al comienzo Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo A donde hice mi primera oración En este lugar de deleite Donde estamos tú y yo Vuelvo al lugar secreto Vuelvo al primer amor Vuelvo, vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo al lugar secreto Vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo al lugar secreto Vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Pues no hay lugar que se compare A este lugar donde estamos tú y yo Vuelvo, donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Vuelvo, donde a solas puedo adorarte No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Declaremos que el Señor se manifieste En el hombre poderoso de Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Al recibir tu espíritu Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento vivifiques mi ser Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento vivifiques mi ser Y te cantamos Ven, manifiestate Manifiestate El Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Te estás manifestando en nosotros Y tú Del polvo me creaste Con tus manos me formaste Y en tu mente Y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Al recibir tu espíritu Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento vivifiques mi ser Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento vivifiques mi ser Ven, manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven Ven Manifiestate 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 Dirrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento Da vida a los huesos secos Manifiestate Espíritu, arde en ti Y causa hoy un estrendo Queremos ser todos llenos Manifiestate Dirrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento Da vida a los huesos secos Manifiestate Espíritu, arde en ti Y causa hoy un estrendo Queremos ser todos llenos Manifiestate Irrumpe en este lugar Irrumpe en este lugar Irrumpe en este lugar Manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven Manifiestate 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 Espíritu de Dios Manifiestate 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 Por medio del Espíritu De lo invisible De lo que no se ve Y hoy en día Seguimos sin verlo Tangiblemente con nuestros ojos Pero reconocemos Que el Dios invisible Se manifiesta A través del Espíritu Soplando vida en los huesos secos Soplando y resucitando Lo que estaba muerto Soplando vida Como un nuevo punto de partida Como en Pentecostés Que entró un gran estruendo Con un viento recio Con un viento recio Entró y sopló vida Los huesos secos Sopla, 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 sopla Sopla, sopla Ven a mi cielo Manifiestate 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 Y sopla con tu aliento La vida en los huesos secos Manifiestate Estás trabajando Y te os voy a un estruendo Queremos ser todos hielos Manifiestate Irrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento La vida en los huesos secos La vida, la vida Sopla sobre mí Espíritu al de mí Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos hielos Manifiestate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se rompen las cadenas Y se quiebran Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas se hacen roto En el nombre de Jesús, las cadenas se hacen roto En el nombre de Jesús, las cadenas se hacen roto El lugar secreto no es un lugar físico El lugar secreto es un lugar de encuentro en tu corazón Donde suceden las cosas más maravillosas Donde puedes ser llenado de la presencia de Dios Y donde suceden los mayores milagros que podemos ver Por eso hemos preparado Montesanto en el lugar secreto, sesión acústica Prepara tu corazón y ven a adorar con nosotros 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción 5, 2, acción 6, 2, acción ¡Suscríbete a lo mejor! 6, 2, acción 3, acción 5, 2, acción 6, 0, acción La amita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa, me visitaste Disfruté de tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunami que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado Dios Mi amado, mi amado Yo soy la tsunami que te dice vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Y todo lo que ves lo he preparado para ti Amado de mi alma, de mi corazón No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra vez Amado Dios, mi amado Yo soy la sonamita que te dice Vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra vez No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Amado Dios, mi amado Amado de mi alma No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más De lo que pueda yo pagar Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Todo lo que cueste Es para ti Solo para ti No importa lo que cueste No importa lo que tenga que morir Yo quiero que te quedes Yo quiero que te quedes Vive aquí conmigo Y yo soy la zona mitad Que te hace aposento Y lo que estaba muerto Hoy vuelve a respirar Yo soy la zona mitad Que te hace aposento Y lo que estaba muerto Hoy vuelve a respirar Hoy vuelve a respirar Hoy vuelve a respirar Yo soy la zona mitad Hoy vuelve a respirar, hoy vuelve, hoy vuelve a respirar, tu visión en mis ojos, hoy vuelve a respirar, tus manos en mis manos, hoy vuelve a respirar, y tu aliento en mi interior, hoy vuelve a respirar en los brazos de mi amado, mi amado, yo soy la sonamita que te di. Y se vive aquí, mi amado, mi amado, y todo lo que ves me he preparado para ti, me he preparado para ti. ¿Qué es lo que te gusta de Dios? Vivimos en un mundo, en una sociedad que le cuesta creer en Dios, le cuesta creer que Dios puede hacer algo en sus vidas. Incluso actualmente estamos viviendo una ola de falta de identidad, tan dura y tan fuerte, pero cuando nosotros cantamos acerca de la identidad de Dios, de que somos hijos de Dios, de que Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros, con sus hijos, porque nos ama, es algo hermoso. Y creo que nosotros levantamos esa bandera de que Dios existe y puede entrar en tu habitación, en tu lugar secreto, en medio de tu oración, en medio de tu adoración. Y pueden suceder las cosas más maravillosas y hermosas que un corazón haya podido conocer. Cuando nos encontramos con papá, cuando nos encontramos con Dios, no solamente nos encontramos con Él, sino que nos reconocemos a nosotros mismos. Y ahí es donde la falta de identidad, el sentimiento de que estamos perdidos, o de la poca fe que podamos tener por alguna circunstancia, como la mujer Tsunamita, que preparó un aposento para que Dios entrara e hiciera algo maravilloso en su vida. Así somos nosotros, esta generación que adora a Dios, no por los milagros y lo que sucede, sino por su presencia, que es lo más importante. Despojo de mí el calzado de angustia. Me adentro en el lugar de aguas profundas, en nidos indecibles brotan, te llaman. No soy huérfano, tengo a tu espíritu, llevo la muestra de tu amor, puro soy. No soy huérfano, tengo a tu espíritu, llevo la muestra de tu amor, puro soy. Nuevo soy, completo estoy. 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 Tu sangre fluye por mis venas. Eres padre, eres padre No soy huérfano, tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy Completo estoy No soy huérfano, tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy Completo estoy Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy, yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Puro soy, nuevo soy, completo estoy Puro soy, nuevo soy, completo estoy Puro soy, nuevo soy, completo estoy Ya no soy el mismo, no Ya no soy igual Ya no estoy perdido Pues tú me encontraste Tú me adoptaste Ya la depresión no toca Mi puerta Aleluya Porque tú eres el sol Que ilumina mi oscuridad Tú eres la vida Tú traíste libertad Cuando era cautiva Y ahora soy tuya Ahora soy tuya Ya no le pertenezco al temor Ya no le pertenezco al pasado Soy tuya Soy tuya Y tú mío Sol de mis mañanas Ahora soy tuya Ahora soy tuya Y tú eres mi padre Tú eres mi padre Tú eres mi padre Tú eres mi padre Yo soy tuya Yo soy tuya Yo soy tuya Yo soy tuya Y tuya Yo soy tuya Tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy, completo estoy No me hace falta nada No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy, completo estoy Amor, completo estoy, nuevo soy, completo estoy Llevo la muestra de tu amor Es donde todo ha empezado, donde le hemos conocido en esa intimidad En ese lugar donde literalmente todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que has conseguido Todo lo que has logrado, lo puedes derramar Puedes ceder el control, puedes perderlo por completo Porque te importa más quién lo está recibiendo A yo que darme aquello que yo he alcanzado Y siento que ese perfume simboliza nuestra vida misma Nuestra esencia, sabemos que cada quien tiene una esencia diferente A veces sentimos que llegó una persona por su aroma Y lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros Esa misma esencia de amor, de paz Puede ser entonces derramada Ese perfume de adoración, todo lo que yo soy Puede entonces decir que cobra valor a los pies de Jesús Como lo hizo aquella mujer que tomó lo más costoso Todo lo que le costó, todo su trabajo Todo lo que le tomó tanto tiempo conseguir Ella dijo cuando se encontró con Jesús Dijo este es mi momento de quebrar el alabastro Y que perfumar los pies de Jesús Así que tú y yo derramemos nuestra esencia Lo que somos a los pies de Cristo Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas, no Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada No hay lugar que se compare Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Todos mis secretos los conoces tú, amado Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare No lo hay Donde a solas puedo adorarte No lo hay No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Yo me derramo Yo me derramo ante ti Yo me derramo Yo me derramo Yo me derramo Mi perfume de adoración en este lugar Yo me derramo Yo me derramo Este es mi lugar de deleite eterno Justo aquí Justo aquí Es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Aun con mi pasado Aun con mi pasado y mi dolor Aun con mis debilidades Este es mi lugar de deleite eterno Justo aquí Es donde todo comenzó Este es el origen entre tú y yo Donde escribí mi primera canción Donde todo nació Donde te conocí Donde te derramaste en mí Y ahora me derramo Ahora en amor me derramo Vuelvo, vuelvo al lugar secreto Vuelvo al comienzo Vuelvo, vuelvo A donde hice mi primera oración En este lugar de deleite Donde estamos tú y yo Vuelvo, vuelvo al lugar secreto Vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo, vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo a la primera canción Vuelvo al primer amor A la intimidad, a este lugar Pues no hay lugar que se compare A este lugar donde estamos tú y yo Donde a solas puedo adorarte Donde a solas puedo adorarte No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar Donde a solas puedo adorarte No hay lugar, no hay lugar No hay lugar, no hay lugar No hay lugar, no hay lugar Donde a solas puedo adorarte Donde a solas puedo adorarte Tu mirada perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Esta canción declara lo que Cristo ya hizo por nosotros Cantemos, cantemos de esto Cuando digo que soy un perdedor Tú me respondes que soy más que vencedor Cuando pienso que no tengo valor Tú me recuerdas que moriste por amor Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Cuando caigo y siento desmayar Vienes con fuerza, quitas la debilidad Y si el mundo decide no creer Y él, aun con más fuerza Gritaremos, tengo fe Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer Va a ser En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Oh 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 Oh, Él abrió el cielo Oh, lo hizo por mí, lo hizo por ti Oh, hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí Y yo tengo fe para ver mis labios y ver maravillas Y yo tengo fe en toda batalla, Cristo la ha ganado Y yo tengo fe, el cielo está viendo Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí No creemos Amén Amén Dolores Amén No soy huérfano, tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy Completo estoy Vamos, declara esta verdad No soy huérfano Tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy Completo estoy Cántalo conmigo en esta noche Despodo de mi el calzado de angustia Me adentro en el lugar de aguas profundas Gemidos indecibles brotan Te llaman Oh, 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 oh Pusiste en mis manos, tu gloria es mi herencia Tu sangre fluye por mis venas Eres Padre, eres Padre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que esta es verdad y ahora dilo, yo soy un huérfano No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Espíritu Santo, revelanos al Padre Juntos cantamos que somos sus hijos Vamos, que se escuchen las voces Y tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, nuevo soy, completo estoy, completo estoy Completo estoy Completo estoy Completo estoy El Padre que derrota la orfandad El Padre que destruye el miedo El Padre que da abrigo y protección a los hijos Aun cuando todos se van el Padre siempre permanece Amén Aunque soledad Vino a atacarme Vino a robarme Tu paternidad Me has sostenido Ya no tengo miedo Y hoy corremos hacia Ti Porque en Ti hallamos descanso Hallamos paz y seguridad Hoy corremos hacia Ti Porque Tú no nos fallarás Y aunque Padre y Madre me dejaré Tú no me dejarás Por siempre estaré seguro Amén Hoy se rompe la esclavitud del miedo a la soledad Hoy caen caderas Hoy se rompe toda esclavitud al pecado Hoy se rompe toda esclavitud a la orfandad Toda esclavitud al miedo A vicios, a recuerdos Es destruido por el poder de la palabra de Dios En el nombre de Jesús Así que vamos Cantemos juntos Ya somos hijos de Dios Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre No soy huérfano No soy huérfano Tengo a Tu Espíritu Llevo la muestra de Tu amor Puro soy Nuevo soy Completo estoy No soy huérfano No soy huérfano No soy huérfano No soy huérfano Tengo a Tu Espíritu Tengo a Tu Espíritu Llevo la muestra de Tu amor Puro soy Nuevo soy Completo estoy Nuevo soy No soy huérfano Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recibes a lo humilde y perdido Me siento en tu mesa y alegra pasar tiempo conmigo Soy tu hijo, el que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido Mi herencia gasté Estando sin nada volví a tu casa Sintiéndome indigno de ti Más tú no me miras así Y aunque de tu casa me fui A nuestro encuentro volví Recibes a lo humilde y perdido Me siento en tu mesa y alegra pasar tiempo conmigo Soy tu hijo, el que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido Hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido Hoy al llegar Hoy al llegar hoy te confieso No huiré jamás de tu paternidad De lejos corriste hacia mí y sonreíste al verme llegando Y te confieso, no oiré jamás de tu paternidad De lejos corriste hacia mí y sonreíste al verme llegando Y te confieso, no oiré jamás de tu paternidad De lejos corriste hacia mí y sonreíste al verme llegando Hoy te confieso, no oiré jamás de tu paternidad Con mi Padre olvidaste la ofensa de tu hijo Recibes al humilde entendido Yo vuelvo a casa Te siento en tu presa y te alegabas a tiempo conmigo Soy tu hijo El que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido Corazón arrepentido Volvemos La puerta sigue abierta La mesa está puesta Volvemos a tu presencia Volvemos a tu presencia Al lugar de donde jamás tendríamos que haber salido Somos reconciliados contigo otra vez Mi amado No hay condenación No hay culpa, no hay vergüenza No hay dolor Solo hay una sonrisa y los labios del Padre Él está viendo con una sonrisa Bienvenidos a casa Escucho su voz diciendo vuelva La mesa está lista La puerta está abierta Regresen a casa Regresen a casa Regresen a casa El espíritu de adopción quebra todo rechazo El espíritu de adopción quebra toda vergüenza Su amor es más fuerte que la muerte Su amor es más fuerte que el miedo Vuelvan a casa Vuelvan a casa Vuelvan a casa Vuelvan a casa Ya no hay vergüenza No hay culpa, no Solo perdón y gracia Gracias sobre gracia Gracias sobre gracia Gracias sobre gracia De lejos Corriste hacia mí Y sonreíste Al verme llegar Hoy te confieso No huiré jamás De tu parte mirar De lejos Corriste hacia mí Y sonreíste Al verme llegar Hoy te confieso No huiré jamás De tu parte mirar De tu parte mirar No huiré jamás De tu parte mirar No huiré jamás De tu parte mirar Hoy no huiré jamás No huiré jamás De tu parte mirar Hoy vuelvo a casa No huiré jamás De tu parte mirar Veo como Dios Veo como Dios está sanando Tu imagen del Padre Ahora Algunos han creído Que Dios es un viejito Sentado en el trono Con una bar en la mano Porque cada vez que te equivocas Te va, te va a castigar Pero quiero que cierres tus ojos Y comience a ver Un Padre lleno de amor Y misericordia Con una sonrisa grande Diciendo ahí viene mi hijo Ahí viene mi hijo Lo voy a abrazar Lo voy a besar Y después vemos Lo que hay que cambiar Pero lo primero Que el Padre hace Cuando ve al hijo pródigo Es abrazarlo y besarlo Recibe los abrazos Del Padre ahora Recibe los besos Del Padre ahora No hay condenación No hay vergüenza Hay gracia Y misericordia Y hay una cosa más Que sucede El Padre dijo Preparen una fiesta Porque el hijo Que estaba muerto Ahora vive Y hay seguido de fiesta En la casa No hay tristeza No hay condenación No hay castigo Si hay fiesta En los cielos Tiene que haber fiesta En la tierra No hay castigo Si hay fiesta No huimos de su casa Volvemos a su presencia Hay plenitud de gozo En su presencia Hay plenitud de gozo 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 Danzamos con el Padre Levará todo el amor Si hay libre 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 Danzamos con el Padre Danzamos con el Padre Danzamos con el Padre Él ha hecho una fiesta Aquí Danzamos con el Padre Danzamos con el Padre Danzamos con el Padre Ni siquiera Bozo Ni siquiera Ni siquiera No Empare Viniste a mi casa, me visitaste Disfruté de tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa, me visitaste Disfruté de tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Mi amado Amado Dios, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado 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 Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Amado de mi alma No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más De lo que pueda yo pagar Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Todo lo que ves es para ti Solo para ti No importa lo que cueste No importa lo que tenga que morir Yo quiero que te quedes Oh Yo quiero que te quedes Tive aquí conmigo Oh 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 Yo soy la sonamita Que te hace aposento Y lo que estaba muerto Hoy vuelve a respirar Oh Hoy vuelve a respirar Yo soy la sonamita Que te hace aposento Y lo que estaba muerto Hoy vuelve a respirar 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 Tu visión en mis ojos Hoy vuelve a respirar Tus manos en mis manos Hoy vuelve a respirar Tus manos en mis manos Hoy vuelve a respirar Y tu aliento en mi interior Hoy vuelve a respirar Hoy vuelve a respirar En los brazos de mi amado 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 Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tu siempre vas conmigo Tu palabra dice que no hay justo que tu hayas desamparado Eres pan para el hambriento y necesitado En mi mesa nunca, nunca me ha faltado Tu probé y no ha fallado Yo no teme Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Hoy estoy danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice que tu hoy es el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redimes del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Y cara a cara te veremos Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Hoy estoy danzando en cada temporada 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 Sigo danzando, glorificando En cada temporada tú sigues sobrando Aunque ande en el valle de sombra Danzo, 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 danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mi el enemigo Tu promesa siempre está conmigo Danzo, 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 danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mi el enemigo Tu promesa siempre está conmigo Danzo, 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 danzo En ti yo confío 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 Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Siempre, 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 siempre Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando Danzando en cada temporada Danza, 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 danza Danza, danza, danza Danza, danza, danza Danza, danza, danza Danza, 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 danza Cuando digo que soy un perdedor Tú me respondes que soy más que vencedor Cuando pienso que no tengo valor Tú me recuerdas que moriste por amor Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Cuando caigo y siento de esmayar Vienes con fuerzas y quitas la debilidad Y si el mundo decide no creer Con más fuerza gritaremos Tengo fe Tengo fe Para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe Tengo fe para creer Hoy camino confiado, hoy camino confiado, Cristo ha ganado Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe T marshal Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el Cielo para mí